En las bibliotecas públicas, especialmente en los Estados Unidos, nosotros tuvimos para muchos años esta tradición de hacer, de criar, especialmente para niños. Pero ahora estamos viendo que a todo el mundo le gusta, a adultos le gusta también criar, hacer. La Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos inauguró su multiespacio educativo cultural en la Biblioteca Artigas Washington. Concebido y creado en base a las últimas tendencias internacionales, el multiespacio integra lo mejor de las bibliotecas con laboratorios de informática, salones de lectura, de conferencias y áreas recreativas. El nuevo concepto promueve la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los usuarios. Gracias por ver el video.